jajaja papito mi papá por favor papita papita papito chiquillo oooohhhhhh que es ese? donde esta ahi? ahi esta y mamahuevo putreta jude puta oooohhh oye el crimson sabe asi como algun personaje de que a ver asi la voz de un personaje ah no viste Madagascar? Madagascar si que paso? oye que da vergüenza que no se si me sale parecido a ver el rey julian? no el otro el si esta volviendo zampaje jajaja me sale el de billy y mami pero esa no se si lo agachas si si a ver PERO EL PODER DEL AMOR jajaja jajaja es que es como el unico dialogo que me sube el negro jajaja tío 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 vino a buscar pan si ya jajaja jajaja mati despues jugamos nosotros ya en su duo nooo nooo que voy a ah si pablo bueno voy a ver como juegan jajaja jajaja no no rey julian ufff mi precioso mi precioso mi precioso chito madre minions 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 tengo cáncer minions tengo cáncer m.... a m hero h h as así como nose jajaja ¿que paso? Tengo 10k de madera Tengo 10k de madera Que? Hay alguien en nuestro mapa que esta construyendo bien alto Soy yo Me cae Oye Pablo Esperate, esperate Te acordes que habia un mapa Que tu poniais esto Reaparecia ahi Y teniais que usar el gancho Y saliais volando Estoy buscando ese mapa y no lo encuentro Como era el bug? O MEDO Oh Oh Barney El Barney Eh pero Barney fue al espacio si po Se volio astronauta El bug era asi como Reaparecia ahi Y teniais que Oye no se lo da en mi auto Oye no se lo da en mi auto Oye no se lo da en mi auto Oye que pasa cuando el contador llega a cero Puede desbloquear las cuestiones creo Oye Oye Omero 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 y la droga Ya Mati salgo Oye 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 El otro El otro El otro ¿Quién es? Es un amigo Es Spider-Man Es Spider-Man Es Spider-Man Es como del multiverso donde Homero se volio a Spider-Man Por el coraña no se si lo cachai Es Spider-Man Es que Uy Mas y faltai tu como Spider-Man Por viste Eso te pasa por no levelear Eso te pasa por irte de vacaciones Ah pero yo tengo la fachistiana Pero menos derecho Pero menos derecho Ando hasta con navaja ¿A dónde tienes este baile? ¿O este? Es que son tapotes que vos los tenis por el puro Marcelo La corona Los tengo en puro escuadrón y trío Y dúo No he jugado casi ni solitario Voy a mostrar la otra Qué gacho que ustedes juegan casi siempre juntos Oye, seguido, seguido ¿Qué pasó? Voy a mostrar la última culona ¿Qué? ¿La última qué? Culona Con seis años, calla, atento ¿Eso es porque no conocí a Lince? ¿Alguien? ¿Estás quién es? Mati, ¿tú querés ir como alguna tiktoker? Sí ¿Como quién? ¿Eso qué hace con los ojos de la nariz? ¿La Charly de Amelio? No, es la que hace con el ojo y se ve en la nariz No, pa, está hablando de Ajao, coche tubare Está hablando de Ajao No, madre, tú no tienes que hacer eso Yo lo hago Ahora, ¿lo hice ahora? Qué guapo Pero en la calle, ¿no? Qué guapo Lo que pasa por darle tiktok antes de tiempo, po ¿Cachaste, po? Hay que educar al hijo Oye, chiquillos ¿Chiquillos le gusta mi skin? Sí Sí, está culona Sí, po Se parece a Raven de... Está culona Es una gótica culona Es una gótica culona Está culona Está culona Ya, listo Cribson, ¿desde qué season jugai? Desde finales de la 4 Pero ahí no jugaba casi nada Oye, güey, ese chancho salió como con diarrea Sí, siempre se andó tirando buros chancho Sí, güey, yo igual, pues, yo soy sus ensayos de chancho Sí Si, no es broma, güey Hermanos, porque me salieron dientes Mira, a mí pocas veces me ha salido, dicho ayer, antes de ayer me salió el Momo Monster Kill, a ver Oye, hermano, hermano, hermano Momo Monster Kill Ah, casi, se me corta justo el Momo Monster ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, David? Momo Monster Ah, es que comí el honganese, siento yo, mi Darko Es que se me salieron muchos dientes, adiós Ah ¿Qué pasó? Me salieron todos los dientes, coche tu mare ¿Qué pasó, Mati? Es que me salieron todos los dientes, coche tu mare Oye, güey, abuela Voy a hacer Oye ¿Qué pasó, Mati? Oye, ¿quién le despide mal pero que tiene un poquito de oro? No, ese Iron Man Es que no es el Spider-Man que tiene oro Creo que está hablando de la skin del Jesus No, 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 del tuyo porque deja que tiene como dorada así Ya, pues que le he hecho eso ¿Quién es, hermano, contra tu mare? Oh Mati, ¿por qué te lo atendidario? Dime Están a retarte, eh Te dan a retarte, seguir diciendo Ah Dime ¿Te dan a cumbres? ¿Qué? Te dan a cumbres Dime 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 Oye Oye Oye, chiquillo, chiquillo Es el dorado Oye Este corazón es para el Spider-Man dorado ¿Para igual? ¿El de rojito? ¿El de rojito? No, el azul ¿El de rojito? 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 Oye, te voy a buscar el mapa, ¿no, Jesus? Lo estoy buscando por Youtube ¿Por Youtube? Yo no encuentro A ver, Crimson, díte una palabra Para ti, hermanito Oye, para ti Para ti, hermanito ¿Cómo? Oye Espérate, Mati ¿Qué cosa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? Para ti, hermanito ¿Qué se siente? Me baiteó ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cuál Crimson? ¿Y para el otro? ¡Pero Mati! ¿Y para el otro que está al lado de mi hermano? A ver ¿Cuál de tu voz? ¿Cuál? Ah, viste Chilin Puta, yo lo tengo asasía Esto es más incómodo que las chuchas Muchas gracias Yo también tengo asasía La tuya vino con regalo Oye, es porque a mí compré un pasa que me dio ese baile Oye, Crimson Este pide un pase y se lo compran al tiro ¿A quién se lo pide? A sus papás De hecho, pidió la skin de Marshmello y se la compró una al Tokyo ¿Uno que ahorra los pavos del pase? ¿Cierto? Si ¿Se lo muestro o no? No, yo me lo acabé Me pasé a comprar una skin sin querer No, yo me compré un baile de 800 sin querer para Navidad Ay, es que los bailes son más pulentos Mira la chicha Yo me compré Pero mira el que me compré ¿Cuál? ¿Cuál? El culiao Voy a hacer el truco del... ¿Cómo se llama? Del gancho, ¿no? Hay un truco que... Si, pero... Está buscando el mapa Ni yo me compré este Voy a poner mi... Voy a poner mi otra skin Eso también me quería comprar Pues que no, ando muy pato Y le quedé yendo plata a mi mamá Yo también le quería comprar Yo gasté un ticket de evolución en el baile de los tipos El... ¿Puedo sentir una cosa así o no? Si, después me lo compré de nuevo El culiao ¿Qué pasa Mati? ¿Qué pasa Mati? Antes... ¿Aye Ángel puede bailar una cosa divertida? ¿Cosa de qué? Una cosa... ¿Una cosa divertida tío? Muy bien Ese que yo hice... Eh... El espíritu más dorado ¿Pudiera hacerlo otra vez? ¿El de las campanitas? Si Mira, yo puedo camuflarme Mística Por favor Lo que hace mi mamá Con canción barriendo ¿Con canción barriendo? Con canción barriendo Con canción barriendo ¿XDU? No, no lo encuentro Lo que supe que la Mística era travesti Pone la canción Pone la canción Pone la canción Por favor A si voy con la chancla A si voy con la chancla A si voy con la chancla ¿Qué? No encuentro el mapa. Deja de hacerlo borrarlo. No, no encuentro el mapa. Eh, Marcelino, ¿dónde vas tú? No encuentro el mapa. No, pero no tiras de uno tubo. Ah, no tengo energía. ¿Y qué comiste? ¿Qué almorzaste? Sí, pollo. ¿Ya, po, weón? Es ácido gástrico. Pero están a full. ¿Puedo con qué? Con arroz. Le hice la predic. Pollo con galleta. Pollo con fideos, weón. Oye, que tiene la gisna azul, que se vaya al diablo. Oh, Gribson te lo dijo. Mati, yo no soy. Chao. No. No, no. No, porque después mi tía me va a limpiar mami. Aquí nadie existe mi amigo. Qué grande. Que se vaya al diablo. Mira la pose. Para el azul. Mira, esto es para el azul. Esto es para el azul. Ah, le pusiste la ki por el... Oye, pongámonos tú Spiderman negro ahí. O el Spiderman del pase. No te debo. Yo no te debo. Dale, dale, la del pase, la del pase. La normal, sí, po. No te debo. 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 Dale, Marcelol. Yo no tengo Spiderman. Oye, se pone la skin que yo tengo como esta que yo tengo. Póntela de Spiderman. Sí, va. Oye, chiquillo. ¿A qué se pone la skin que yo tengo? No, no. No, no. No. Espérate, yo le respondo, yo le respondo. Noooo. Oh, y tenía más, güey, si uno lo corta... No, no, no. Se...